Así como nosotros, ustedes nos regalan las camisetas, los botines, ustedes vinieron a verme y yo, Pinola, ya sos un trayectón, te quiero regalar los tacos, los tacos, que se los pongan, ¿eh? ¿Tres años te quedes, jugador? ¿Cuatro? ¿Cuatro años? ¿Cinco? Todo lo modo que pueda. Te venís acá y les quiero decir a todos, muchachos, déjense ganar el campeonato, yo les conseguí un trabajito, los andes, bufetero vos, este... Deconstruiste, salió de la barba, vené gallina, vené. Si en las dos fechas que quedan salimos campeones, sacamos todo, nos ponemos los tacos y salimos a festejar a todos. Vené muy gallina, vené muy gallina. ¿Qué juegas, vené vos? Yo juego de lo que venga. Sí, claro. Claro, vené un plaza de glacia.